y hola qué tal amigos y amigas coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión traemos este lotecito de tarjetas 3d o lenticulares de haul de marinela del 2003 no te vayas porque enseguida comenzamos les voy a mostrar este lotecito de tarjetas de haul del año 2003 la colección consta de 30 tarjetas 20 tarjetas son decenas y 10 son tarjetas especiales vamos a irlas viendo por aquí tenemos la primera tarjetita lenticular ahí se puede mover un poquito se nota el movimiento y esta es la número 11 este es el diseño de las tarjetas de haul marvel universal y es del año 2003 tenemos la tarjeta número 11 vamos a ponerla por aquí por acá tenemos la siguiente tarjeta que vemos a bruce banner vamos a ver qué número es esta es la número 12 está muy genial el diseño de atrás por aquí tenemos la siguiente tarjeta con bruce banner y elizabeth o betty roth está muy genial esta tiene bastante movimiento y es la número 13 vamos a colocarla por acá abajo vamos con la siguiente tarjeta que es el coronel ross está muy genial tiene movimiento y vamos a ver su número es la número 15 y por aquí tenemos al primer gol haciendo una referencia vamos a ver qué número es esta tarjeta es la número 17 vamos a colocarla por acá tenemos el logo de golf y por aquí se logra ver a bruce banner está muy genial esta tarjeta y vamos a ver qué número es esta es la número 21 continuamos con esta otra tarjeta que es colt tirando un tanque de guerra por aquí se aprecia un poquito que lo está arrojando y vamos a ver qué número es esta esta es la número 24 está muy genial por aquí tenemos esta de col no se aprecia muy bien pero parece que está con un auto está muy genial también vamos a ver qué número es esta es la número 28 por acá tenemos otra de col esta sí está tirando un cañón una escena de la película está muy genial vamos a ver qué número es esta es la número 29 está muy genial una escena de la película y aquí tenemos 5 tarjetitas repetidas tenemos la número 11 esta tarjeta la tenemos dos veces número 13 número 13 por aquí tenemos al coronel rod la número 15 y por acá tenemos la de bruce banner es la número 12 estas son las 5 tarjetas repetidas que salieron en el lote de este lado tenemos las tarjetas diferentes que salieron en este lote y por la parte de arriba tenemos las tarjetas diferentes y por aquí abajo tenemos las 5 tarjetas repetidas si el vídeo te ha gustado te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando estemos subiendo un nuevo vídeo estas tarjetas salían en los productos marinelas en el año 2003 si tú las recuerdas déjamelo aquí abajo en los comentarios yo soy tu amigo tónico lector y nos vemos en el próximo vídeo chao